Ya no existe la famosa hora pico. El tráfico pesado se percibe a cualquier hora del día. Si usted viene a las 4 por aquí, está peor. Las grandes colas que se hacen y no avanzamos. Toda hora hay tráfico y pesado. A pesar de que la gasolina está cara, pero ha aumentado. Toda hora hay bastante tráfico y en todos lados. Una de las principales causas es el incremento del parque vehicular que según las autoridades del Vice Ministerio de Transporte asciende a 1.5 millones, con un crecimiento anual del 7%. Y es el área metropolitana de San Salvador la zona más afectada. Solo en las principales calles o avenidas circulan 600.000 vehículos cada día. Automovilistas nos dicen cómo les afecta el incremento del tráfico. Seguramente usted se sentirá identificado. Se gasta más combustible. Bueno, lógicamente pasan más tiempo encendidos los vehículos. O sea, llego más tarde a mi trabajo. El combustible, el tiempo de trabajo, los espacios. La gasolina tan cara baja. Entonces, a nosotros no nos tiene cuenta ahora. Estamos bien malos con esto. Se alargan los viajes. Se alarga. La gente no quiere pagar. El incremento del tráfico no solo toca el bolsillo. Estar atascado en medio del ruido, en caos vehicular y saber que no se puede hacer nada puede traer otros problemas a las personas. Según la psicóloga Idalia Cabezas, esos estresores externos están relacionados con problemas de salud. Puede hacer que cause problemas cognitivos en el sentido de pérdida de memoria, falta de concentración, que lleguemos en ese estado a nuestro trabajo y luego también a nuestras casas. Hay mayor olvido, pero también puede haber situaciones que afecten nuestra salud física, como sentirnos más agotados, sentir dolores musculares, dolores de cabeza. Ante la situación del incremento del tráfico, se deben implementar acciones de forma individual para contribuir a su reducción, como conducir de mejor manera, no bloquear intersecciones y no estacionar en zonas prohibidas. Por su parte, autoridades del viceministerio de transporte planean la ejecución de algunas acciones, como la implementación de semáforos inteligentes para mejorar el flujo vehicular hasta en un 30% en tiempos de movilidad o la vigilancia en las vías por medio de fotomultas. Adicional a eso, desde el Ministerio de Obras Públicas vienen grandes proyectos, el tema del BRT, allá hay un estudio que se está haciendo con el posible monoriel que se vaya a utilizar, que esto ya es transporte masivo que va a mejorar la fluidez del tráfico vehicular, ya que la gente puede optar por esta vía. También el tema del tren del Pacífico, que hoy está también en estudio, es una oportunidad para mover tanto personas como mercancías, y eso va a hacer que logísticamente la gente que traslada mercancías, transporte de carga, haya menos en las vías. Y para reducir el impacto de los estresores externos antes y durante el viaje, puede hacer lo siguiente. Dormir bien la noche anterior. Comer adecuadamente. Evitar salir a horas de alto tráfico. Puedes escuchar un tipo de música que te gusta, de preferencia que sea tranquila, para que puedas entrar en un estado de calma. La música tiene un impacto en nuestro ritmo cardíaco. Otra de las cosas también que puedes hacer es escuchar algún libro, escuchar algún podcast de algo que a ti te agrade, pero llevarlo ya preparado. En el caso que si encuentro tráfico voy a escuchar, no ver porque vamos ahí atentos al tráfico, pero sí podemos ir escuchando. Recuerde que manejar es una responsabilidad. Por lo tanto, usted hágalo de forma prudente para evitar accidentes que compliquen aún más la circulación por las diferentes calles de nuestro país. Tatiana Arevalo, de CS Noticias.